El inconveniente más grave es el tema del sonido, digamos, del ruido que producen los boliches en todo el año, pero fundamentalmente en el verano se incrementa más todavía porque sacan los parlantes al jardín, cosa que está totalmente prohibida, pero no hay un control de nada. Nosotros hemos hecho notas a la municipalidad, nos hemos quejado en el mismo boliche, hemos agotado, digamos, todas las instancias posibles y no hemos encontrado ninguna solución al tema. Es como que temblara constantemente, digamos, los vidrios producen esa vibración y hay momentos en que parece que estuvieras adentro del boliche, te digo, es algo increíble. Bueno, las personas salen bebidas, por supuesto, y el estacionamiento es permanente acá en los portones, no respetan las entradas, bueno, es una... ¿Te ha ocurrido llegar y no tener lugar para dejar su vehículo, por ejemplo? Sí, sí, mi marido llegó una mañana, una madrugada, un poco tarde, y el garaje estaba ocupado por un vehículo que no correspondía que estuviera ahí. Cuando te estás quedando dormido tipo 4 o 5 de la mañana, la rematan con los fuegos artificiales, y aparte, con las bombas de truendo, que arrojan un papelito que es brillante, que se te mete en el jardín, se te mete en todos lados, no lo sacas más. Lamentablemente vivo en la esquina y tengo que sufrir, digamos, el sonido de todos los bolichos que tengo circundándome a mí. Eso no tiene control de la municipalidad, no sé quién es el que debe de controlar, pero parece que no lo hacen muy bien porque todos los viernes y sábados es una locura del ruido que hacen, no se puede ni vivir acá esos días.